Ejecutan a joven mujer en la toma de Zacatecas. Zacatecas, sujetos armados ejecutaron a una mujer que se trasladaba por calles de la toma de Zacatecas. El servicio de emergencias 911 fueron alertados a las 13 horas de este sábado, 6 de julio, por vecinos de dicha colonia, mencionando que una mujer había sido baleada y que se encontraba tirada inconsciente en la calle. Elementos de seguridad arribaron al lugar y encontraron a una fémina lesionada, de aproximadamente 30 años de edad, por impactos de proyectil disparados por un arma de fuego, y fueron informados por paramédicos que ya no contaba con signos vitales. El altero ataque ocurrió en la calle Ejército Constitucionalista, a dos cuadras del Mercado de Abastos, zona en donde la ahora oxisa fue atacada a quemarropa dejándole heridas que le costarían la vida en el lugar. Efectivos de la Policía Municipal acordonaron la escena del homicidio y esperaron el arribo del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para hacerse cargo de las diligencias e investigaciones correspondientes. Finalmente, el cuerpo sin vida fue levantado y trasladado por peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses al Servicio Médico Forense junto con los indicios asegurados en el lugar. La mujer se encuentra en calidad de desconocida.